...y el honor de todos ustedes a la reina del carnaval, a la maestra de la danza y la antropología dominicana, la señora Marily Gallardo. ...y de igual. ...y la construcción de esta identidad y de esta alegría. ¿Cuántos años de lucha y ahora un reconocimiento? ¿Cómo se siente con esto? Realmente me siento muy honrada de que mucha gente se haya acercado o haya postulado mi nombre y ser, digamos, reconocida, ¿no? En términos de trayectoria, para lo que han sido mis contribuciones y aportes a la cultura nacional, sobre todo desde la capacitación y formación. Y como mujer negra, también para mí es muy importante tener la posibilidad de proyectar toda esa fuerza y poder creativo que tenemos las negras y los negros en el país. ¿Qué le parece de usted como la gente hoy percibe la cultura ya con todo esto de los escándalos humanos y esos cambios que le han dado por los nuevos tiempos? Yo creo que este es un momento excelente para el diálogo creativo, ¿no? Y para que podamos hacer sinergia con los jóvenes y las jóvenes que tienen la necesidad de comunicar y expresar su tiempo, su momento. Pero me parece importante que podemos volver a revisar los contenidos y valores de nuestra identidad cultural, de nuestros valores sociales, estéticos, morales y ancestrales. Y que esto permita que haya ese diálogo creativo con las y los jóvenes para fortalecer sus ideas, para fortalecer su potencial creativo. Pienso que siempre debe ser retomar de una forma crítica los saberes que hemos heredado como legado y poder, a partir de ahí, encontrar esa maravillosa fuerza y fuente creativa que somos. Finalmente, ¿qué usted espera de todo esto que está pasando con el carnaval y con esta convocatoria que ha hecho hoy el Ministerio? Bueno, yo creo que el Ministerio está sobre todo encaminado a generar un posicionamiento frente a la dimensión educativa y formativa para los niños y las niñas. Creo que están abiertos a una escucha y a una valoración de las instancias que estamos trabajando para la formación de niñas y niños para reconocer y valorar los beneficios del carnaval, de hacer carnaval. ¿Por qué defendemos el carnaval? ¿Por qué queremos mantener esta actividad presente en nuestra vida social y en nuestra vida comunitaria? Hay unas razones de peso, ¿no? El carnaval es la fiesta creativa nacional. Entonces, yo pienso que el Ministerio está haciendo una redefinición de estrategias que apoyen a la evolución de esto. Gracias. Siempre. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.